pero como andan gente espero que estén muy bien estamos en un nuevo vídeo para el canal en un nuevo vídeo de p6 retribución patch y bueno gente lo que voy a hacer hoy voy a empezar una liga máster con la liga argentina en este parte la verdad está muy copado antes de que me pregunten cómo pueden descargarlo y todo eso les dejo la página de el creador del parche en la descripción así que nada pueden ir ahí y van a encontrar los links y todo eso así que nada gente vamos a empezar esta liga máster que la verdad tenía muchas ganas de jugar una liga máster en este pez porque siempre hice muchos vídeos del p6 pero nunca hice algo competitivo o algo que que pueda seguir haciendo varios vídeos así que nada llegó el momento gente seguramente juegue una temporada no más pero igualmente vamos a jugar una liga máster y bueno sin hacer mucho más larga esta intro estamos acá dentro del juego vamos a darle nuevo juego y vamos a darle ok no más y a ver qué onda ok la dificultad del partido vamos a darle destacado obviamente selección el nivel de liga máster acá le vamos a dar normal porque si no va a ser muy complicado así que le damos normal acá voy a poner en indeciso y voy a poner jugadores del modo partido y hacer que progresen obviamente acá le damos en normal confirmar y progresar y vamos a darle ok destacado puntaje inicial vamos a poner vamos a empezar con 10.000 ni más ni menos el progreso jugador sí bueno todo esto creo que está bien le vamos a dar en ok y bueno vamos a seleccionar nuestro equipo de la liga argentina la verdad que todavía no sé qué equipo seleccionar pero bueno gente creo que no me voy a elegir ni un ni river ni boca ni un equipo grande pero tampoco me voy a elegir plat bueno platense me gusta eh platense posta que me gusta creo que me voy a elegir platense eh creo que me voy a elegir platense ahí con con el momo ya así que nada creo que me voy a elegir platense vamos a darle ahí ok pero vamos a empezar en primero obviamente voy a acomodar esto porque las ligas salen todas no sé porque sale así así que nada voy a configurar bien esto y vamos a ver cómo quedan los grupos bueno gente así quedó más o menos la liga obviamente no pueden entrar todos los equipos lamentablemente hay equipos que se quedaron afuera y equipos que tuve que poner en la ve básicamente porque no entran todos los equipos a la primera división así que nada gente vamos a empezar esto vamos a darle en ok y vamos a empezar la liga master voy a poner cinco minutos de partido no más así no se hace tan tan largo y nada gente vamos a ver contra quién nos toca el primer partido contra la banfield y el segundo partido contra boca ojo banfield boca racing y colom bueno voy a tratar de jugar estos cuatro partidos en este vídeo así que nada vamos a meterle con estos cuatro partidos bueno gente visitamos el estadio de banfield en el primer partido así que nada cinco minutos más de partido espero que nos alcancen para ganar el partido y empezar bien esta liga argentina en la liga master así que la gente empieza el partido mueve banfield y nada vamos a ver qué onda recuerden gente que está en nivel destacado o sea que va a ser bastante complicado obviamente el nivel más difícil del pez ahora gente me la voy a revivir no va a ser como los otros vídeos de pc ni nada ahora me la voy a full vivir vergesio ahí está dale pegarle a colocar hay amigo pasó al lado uy amigo pasó al lado bien ahí bien ahí que bien que recuperamos vamos la contra vamos la contra vergesio vamos nos falta velocidad eso lo malo son muy lentos los jugadores chavones son demasiado lentos bien vergesio que cobras hijo de puta no no amigos ya nos están cagando eso no fue falta eso no fue falta pero ni en pedo lo que mal que salimos la puta madre que y mal que salimos no 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 estás ahí estás ahí está adelantado amigo menos mal estaba adelantado pero encima por nada no 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 ojo que me voy a mandar una cagada acá atrás mejor vamos a sacarlo porque me voy a mandar una cagada acá atrás sarte a ver el mejor jugador que tenemos creo que mauro sarte si y vergesio pero sarte capaz que sea el más rápido al menos sarte sarte enganchó vamos sarte dale maurito pase al medio le pega no uf 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 casi casi lo tuvo baldassarra dado que se viene van fiel cuidado en esta no 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 arquero 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 que bien que mano del arquero amigo que mano de gonzález boludo mira bueno menos mal con el piel atajó bueno córner para van fiel cuidado en esta el centro y que bien menos mal que caeció para el orto porque si no estamos mal ahí pase para delgadillo última el primer tiempo metemos el centro metemos el centro gino la baja hay amigos no llegó la puta madre bueno termina 0 a 0 el primer tiempo amigos fuimos un poco mejores que van fiel pero no pudimos sacar diferencias una lástima porque la verdad que hicimos bastante buenas jugadas aunque ellos también nos llegaron una vez y creo que fue la más clara la es igualmente así que nada acá está la de vergesio y amigo esa tendría que haber sido gol boludo bueno gente empieza el segundo tiempo hice un par de cambios en el equipo a ver si dan resultados metía guerrero y metía tijanovic así que nada vamos a ver qué onda bueno no fue falta eso what the fuck mira como empezamos mira si llega a ser gol esta bola bueno el arquero el rebote amigo eso fue falta boludo que hijos de puta o lo cuidado camete en el centro tijanovic acá la buena cuidado ahí no la dejes no la dejes acá la vamos vamos a la contra vamos a la contra guerrero amigo no hay nadie está solo vergesio arriba o lo vergesio contra cinco monos arriba no puede hacer nada o lo tijanovic bueno pelota para vergesio ahí está le pegamos y la no amigo que hijo de puta lo tuvo vergesio no sé cuántas jugadas así vamos a tener en todo el partido o lo nuevo sino se viene platense ahí está infante infante vergesio vamos gol de platense vergesio que golazo golazo del goleador de platense que bien lo merecíamos no pueden decir nada gente porque estamos jugando bien y lo merecíamos un gol de vergesio a quemar ropa al lado pero fue una muy buena jugada lo gana platense 1 a 0 gol de vergesio y ahora creo que no me voy a tirar atrás pero vamos a tratar de aguantar el resultado porque un 1 a 0 contra banfield en su cancha y con platense está god bueno gente saca del medio banfield hice un par de cambios de cara a estos últimos minutos de partido así que nada vamos a tratar de aguantar el resultado metí a jugadores para que estén más frescos y no estén tan cansados los que estaban así que nada vamos a tener la pelota gente vamos a tener la pelota no digo hacer tiempo pero tener la pelota uno arquero la puta madre la puta madre mira la mira el gol que casi me mando no guerrero la puta madre que hiciste no rompelo uff bueno gente me lo van a echar me lo van a echar el jugador de platense roja a morgantini roja a morgantini no me quedaba otra gente no me quedaba otra que tuve que pegar la patada y vamos a ver espero que no sea igual de tiro libre le pega cuero y la concha de la logra loco la puta madre encima que pegó esa patada en el tiro libre me hacen el gol loco la puta madre gol de banfield nos empata en el partido que ver que verga lo que porquería vuelva no puede ser el minuto 86 gente sacamos del medio después de ese gol de mierda que nos hizo van fiel y vamos a ver si lo podemos ganar en la última oro vergesio ojo que la dejaron corta sino eso falta ven que no cobra nada las de ellos lo pegan y no cobra nada o lo guerrero bien y no bien bueno se termina el partido gente uno a uno la puta madre que partido de mierda era un partido que lo teníamos ganado y en la última por un error por un pase malo quedó mano a mano el jugador de banfield y lo tuve que bajarlo o sea si no si no le pegaba esa patada seguramente iba a ser gol porque el arquero no le daba tiempo a salir ni nada y justo en el tiro libre me tienen que clavar amigo no puede ser así que nada vamos a ver el segundo partido que creo que es contra boca y bueno así que nada vamos a ver el segundo partido bueno gente platense contra boca lo recibe platense en nuestro estadio en la cancha de platense así que nada gente empieza el partido movemos con zarati con vergesio pero bueno le queda vamos probamos de ahí y bueno rossi lo exigimos a rossi primera del partido su uso cuidado que se viene benedetto se viene boca guarda con benedetto no hay que dejarlo patear bien 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 defendido es muy bien defendido de esta ahora se viene bríasco hay que defenderlo bien bríasco vamos que viene infante y porque me lo termina y justo en la última el primer tiempo me lo termina bueno gente un primer tiempo bastante choto capaz que boca fue un poquito mejor en cuanto a llegadas pero nosotros tuvimos más la pelota me parece así que nada vamos a ver qué onda el segundo tiempo y ojalá podamos ganarlo empieza el segundo tiempo gente segundo tiempo contra boca así que nada cero a cero está el partido por ahora vamos a ver qué onda ojalá que lo podamos ganar ojo ahí que salida de mierda que salida de mierda boludo que salida del orto se viene orsini cuidado en esta el centro menos mal benedetto cuidado para orsini se viene boca no 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 uy que atapada del arquero amigo que atapada del edesma amigo tremendo atajadón zarate le pegamos con guerrero bueno 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 está bien avisamos avisamos en esta le pegó guerrero a colocar bueno no estuvo mal no estuvo mal pero no nos sirve o pelota para benedetto hay que defender bien bueno se va por arriba la pelota de benedetto contreras pelota acá pásase la baldazarra vamos 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 es buena es buena baldazarra engancha se viene baldazarra de vuelta le pegamos al arco de ahí no pero que no hay amigo pero boludo yo pateo más fuerte que baldazarra amigo que hijo de puta no puedes patear así boludo termina el partido gente termina el partido 0 a 0 una lástima la verdad creo que jugamos mejor nosotros quiero ir a ver las estadísticas pero bueno otro empate de platense este es un poco más entendible porque es un empate con boca pero igualmente creo que jugamos mejor bueno boca llegó más pero posesión tuvimos más nosotros nos faltó generar nos faltó generar más jugadas nos llevamos mucho al arco de su verdad jugadas claras no tuvimos nosotros ellos si tuvieron pero bueno gente vamos a ver contra quien nos toca el próximo partido que no me acuerdo y nada ojalá que podamos ganarlo porque así empezamos a sumar de tres puntos ya bueno gente próximo partido con racing y bueno racing actualmente está puntero ganó los dos partidos junto con river y bueno nosotros nos encontramos en la décima posición compartida bueno solo estamos décimos fuimos el único equipo que empató dos veces así que la gente vamos a intentar ganarle a racing que bueno no se me hace se me hace que a racing le podemos ganar no sé por qué siento que a racing le vamos a ganar así que nada nos toca enfrentar racing en su estadio así que nada vamos a darle gente bueno gente empieza el partido cancha de racing día con lluvia bueno puntero en su estadio todas las de perder tenemos la verdad pero bueno vamos a intentar en la heroica y ganar este partido tenemos que empatear más al arco eso creo que lo que tenemos que hacer como no tenemos jugadores rápidos ni habilidosos una mínima ocasión de de pegarla al arco que tengamos creo que hay que hay que probar al arquero porque otra chance no tenemos así hicimos el gol contra van fiel y tenemos que hacerlo así siempre pelota para vergesio que claramente rápido no es pero tiene fuerza se viene verges y vamos a probar de acá con vergesio bueno la pelota es de arias bueno no nos queda otra gente porque no nos acompañaba nadie nadie nos acompañaba y le tuvimos que para el arco pasa al medio buenísima gómez cambiará toda buenísima buenísima jugada de platense pelota para morgantini se viene vergesio vergesio enganchó vergesio le pega le pega vergesio hijo de mil no 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 te puedes errar eso vergesio no lo que cerró vergesio amigo no tiene chance no 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 gente esto no lo podemos errar con lo poco que generamos no nos podemos errar este tipo de goles termina el primer tiempo bueno gente se termina el primer tiempo jugamos mejor nosotros pero nos derramos el mejor la jugada más clara no la agarramos nosotros amigos y que nada ojalá que lo podamos ganar en el segundo tiempo la gente empieza el segundo tiempo ojalá ojalá que lo podamos ganar ahora ojalá que hagamos un gol amigo porque llegamos y nos le hacemos un gol a nadie amigo vergesio vergesio pelota para el gadillo buen pase metemos el centro del gadillo el centro no le queda a nadie pero ojo el rebote el rebote me gusta le queda guerrero le pega guerrero de ahí y arias la atajó arias bueno está bien está bien avisamos que no metan el centro hay que tratar de que no metan el centro porque si no estamos muy mal para defenderse bien el racing cuidado ahí la puta madre mira no sé cómo no fue gol de copetti no quien cabeció no creo que cabeció auge no si no me equivoco que se va a euche sí señor bueno saque de arco cuidado en esta se viene racing que no metan el centro auge mete el centro bien el arquero muy bien el arquero ledesma vamos a sacar la contra por abajo margantini para delgadillo sacamos la contra ahora con iván gómez vamos gómez ojo que está libre gómez pase para gino gino para tijanovic le pegamos de ahí y tapó arias tapó arias gente no sé cuántas jugadas como esa vamos a tener la verdad pero otro para infante guerrero guerrero le queda gómez de ahí que mal que le pegaste hermano que mal que le pegaste vamos que le sigue quedando la pelota platense guerrero guerrero vamos pase para delgadillo delgadillo guerrero le queda hay amigo la puta madre era la última sale racing del fondo en la última y se termina el partido gente que cobró por side copetti última jugada del partido gente voy a meter el pelotazo a ver si tenemos suerte pelota para tijanovic la bajamos gómez última del partido y me lo corta en la última la puta madre otro 0 a 0 esta vez empatamos con racing gente tuvimos jugadas claras de gol pero bueno no pudimos sumamos otro empate más gente otro empate más la verdad que esto ya no me está gustando 0 a 0 esta vez con racing así que nada vamos a jugar el cuarto partido que va a ser contra colón de santa fe y vamos a ver qué onda bueno gente partido un cancha de platense contra colón hoy juega tijanovic de arranque no juega vergesio ni mauro zarate así que nada los puse a descansar un poco y bueno ojalá que este partido lo podamos ganar baldassarra que abre para tijanovic y pasó delgadillo le pega delgadillo no delgadillo no te podés errar ese gol hermano no 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 tiene sentido el gol que cerró delgadillo amigo no boludo la tiró a la mierda delgadillo tijanovic damos la vuelta gómez bueno la puta madre que pase de mierda pelota para el pulga se viene el pulga rodríguez el arquero que lo sacó a pasear y gol de colón gente gol de colón lo hizo el pulga rodríguez nos pegó un baile tremendo y bueno gente estábamos jugando mejor nosotros quedó mano a mano el pulga y gol de colón gente gol de colón eso pasa si nos agarramos tanto goles como hacemos nosotros nos agarramos demasiados goles y una que nos llegan no vacunan literal para nosotros bueno gente termina el primer tiempo un primer tiempo del olvido la verdad que jugamos no jugamos tan mal pero defendimos mal quedó mano mano el pulga rodríguez y no hicieron ese gol nosotros nos agarramos un gol abajo del arco que es esta jugada que pueden ver acá a ver pio vino a lo que cerró del gadillo lo que cerró del gadillo no tiene sentido amigo bueno gente voy a meter a mauro sárate y a vergencio para el segundo tiempo a ver si pueden hacer algo y si no no sé gente que vamos a ser buena gente empieza el segundo tiempo 9 colon esta vergencia está mauro sárate ahora de titulares y bueno vamos a ver qué onda porque así no veo no veo mejoras medio le queda vergencio vergencio dejase la delgadillo que le pega de ahí bueno la pelota del arquero último 10 minutos de partido gente vamos a ver qué onda si podemos empatar esto delgadillo delgadillo vergencio tijanovic por favor una más tijanovic tijanovic para sárate sárate para vergencio le pega vergencio no vergencio no 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 tiene sentido no te puedes errar ese gol hermano no te puedes errar ese gol boludo no 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 yo no sé gente creo que necesitamos claramente un delantero claramente tenemos que comprar un delantero pelota para delgadillo vergencio de ahí palo sárate nada chupame la no chupame la pija no no nos podemos borrar eso no 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 amigo no nos podemos borrar tantos goles literal sárate sárate mauro sárate pasa al medio vergencio si te raje anda no 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 gente no tiene sentido lo que nos erramos literal no tiene sentido no no y me calenté y voy a terminar el vídeo acá amigo literal perdimos 1 a 0 con colón pero la verdad gente no tenemos 9 no tenemos delanteros que hagan goles y claramente quedó demostrado en este vídeo gente así que nada voy a despedir el vídeo viendo cómo quedamos en la tabla básicamente bueno gente river y colón de santa fe junto a rosario central son los punteros de la tabla mientras nosotros estamos en la posición 12 no estamos ahí cerca del descenso y mira boca amigo boca está ante último junto a nubels bueno gente la verdad que en este vídeo no jugamos mal pero claramente quedó demostrado que nos faltan delanteros así que nada básicamente espero que les haya gustado este vídeo y déjenme jugadores que quieren que fiche en esta liga máster eso es lo que el sentido de hacer esta liga máster básicamente que ustedes me digan qué jugadores quieren que tengan el equipo básicamente que ustedes me armen el equipo así que nada gente en el vídeo que viene básicamente vamos a jugar contra nubels san lorenzo estudiante e independiente también buenos equipos todos así que nada gente espero que les haya gustado mucho este vídeo dejen su like suscribirse al canal y comenten qué jugador quieren que traiga para platense cuando abra el mercado de fichajes recién en la fecha 16 más o menos así que nada gente seguramente fiche jugadores como en el episodio 5 o 6 no sé cuándo va a ser pero bueno vayan dejando los jugadores que quieren que compre yo los voy a ir anotando así que nada espero que les haya gustado este vídeo nuevamente dicho suscríbase al canal dejen su like no sean ratones y nos vemos en el próximo vídeo de la liga máster gente